de las teorías de la gente del sujeto, o sea, quien hace la acción entonces empecemos por las acciones sigue María Fernanda las éticas del acto que son la teoría kantiana y el utilitarismo las cuales a pesar de que parecen ser rivales han sido las mayores influyentes en la filosofía moral moderna ya que ambas buscan darnos criterios objetivos para evaluar las acciones por lo tanto, la autora comienza hablando sobre el utilitarismo por lo cual nos explica cómo Mill explica que una acción es correcta cuando genera felicidad pero no una felicidad individualista sino una felicidad para todas las personas involucradas incluso para la persona que realiza la acción ya que Mill dice que la felicidad solo es posible si es compartida y esto debido a que los seres humanos somos seres empáticos es decir, seres que podemos sentir lo que los demás sienten razón por la cual nuestras decisiones morales deben ser imparciales aunque se debe tener en cuenta que la consecuencia de esta teoría es que no se puede ver la intención con la que la acción se realizó ya que uno no sabe si fue para bien general o para el mal de un solo individuo después, la autora nos explica la teoría kantiana la cual nos dice que actuar bien depende de la intención con que realizamos la acción es decir, una acción es buena si fue realizada con buena voluntad y no solo por el beneficio propio y de los demás ya que una acción que se realiza siguiendo las leyes aun cuando van en contra de nuestros deseos es una acción que tiene mérito moral por esta razón, según Kant una acción se puede evaluar según la razón o los principios con los que se hizo ya que se debe tener en cuenta todas las personas que te rodean sin utilizarlas ni aprovecharse de ellas como instrumento para llegar a tu objetivo entonces la autora nos explica cómo estas teorías tienen fallas ya que en la teoría utilitarista parece aceptable actuar aun cuando una persona salga afectada y todos los demás beneficiados y en la teoría kantiana parece aceptable actuar según la verdad sin importar si eso lastima a alguien más razón por la cual la autora nos explica que una teoría adecuada debería explicar en cómo debemos ser para ser moralmente buenos y nos introduce al segundo punto del tema que son las éticas de la gente y la teoría que la compone es la teoría de la virtud relativa y las prácticas al orden narrativo de la vida y la tradición moral en la cual se nos explica que Maintier cree que la filosofía moderna falla porque pretende formular una moral universal sin pensar en los contextos sociales de los demás ya que para Maintier bueno no sé cómo se dice la moral es una respuesta a las necesidades de la sociedad por lo cual debería crearse éticas enmarcadas en contextos y sociedades específicas ya que cada comunidad es distinta y no debe tratarse a todos por igual por consiguiente la autora explica en qué consiste el concepto de virtud de Maintier el cual nos habla de que hay un concepto unitario de virtud el cual se basa en tres principios el primero es la práctica en el que se explica la manera en que se obtienen o se realizan las cosas ya que hay cosas que podemos lograr en varios caminos y hay cosas que solo podemos lograr con un camino razón por la cual la primera definición según Maintier explica que la virtud es algo que nosotros adquirimos y que nos permite adquirir beneficios teniendo en cuenta las diferentes normas de la sociedad o cultura en que se desarrolle ya que la práctica es algo que se puede moldear y ajustar a las necesidades de cada sociedad el segundo principio es el orden narrativo o la unidad de la vida humana en este criterio la autora nos explica que Maintier intenta explicar cuál es el criterio para evaluar una práctica es decir una acción se evalúa teniendo en cuenta las intenciones las creencias de la cultura en que se desarrolla y las situaciones en las que se da razón por la cual la segunda deficiente Maintier sobre la virtud explica que no solo se debe tener en cuenta los beneficios que adquirimos con la virtud sino también las intenciones con las que se realiza ya que se debe pensar en el entorno que rodea al individuo y el tercer punto es la tradición o nuestro punto de partida moral aquí Maintier nos explica el punto de partida moral ante cada acción es decir se debe tener en cuenta las leyes puestas en cada sociedad al momento de tomar una decisión razón por la cual la tercera deficiente virtud de Maintier habla de que una virtud debe respetar las tradiciones de cada sociedad todo con el objetivo de mantener una sana relación con los demás explicando a Maintier que estas tres nociones juntas son necesarias y complementarias la una con la otra para el concepto de virtud después de explicar la teoría de Maintier el autor explica los límites de las éticas de la virtud ya que se debe pensar en encontrar un concepto que no sea específico para cada cultura sino que sea para el bien en general de la humanidad ya que se puede pensar en que la persona actúa así porque debe pero no porque siempre actúa así ya que este es un esfuerzo constante que el individuo debe hacer ante la sociedad entonces se debe encontrar otro pensamiento que nos permite entender que una teoría moral debe ser aquella que incluye a todos incluso a los más alejados de nuestra cultura por consiguiente la autora nos habla de la virtud sin relativismo de Nussbaum el cual es un concepto filosófico moderno de virtud en la cual se habla de que se debe buscar un pensamiento objetivo de lo que es bueno no solo basado en las tradiciones sino en lo que es bueno para cada individuo ya que entendiendo como las personas actúan se puede encontrar lo que es bueno para ellos es decir Nussbaum nos explica que primero se pueden dar diversas respuestas a una situación y con estas respuestas se puede formar una respuesta general con varias especificaciones que explique toda la diversidad de contextos que pueda haber en la situación sin olvidar que hay casos en que se pueden dar respuestas concretas y esto se da porque hay situaciones en las que van a ser necesarias este tipo de respuestas segunda toda manera de actuar no debe basarse en las tradiciones culturas o pensamientos de los demás ya que cada persona tiene una manera de actuar pensar sentir y ver la vida de una manera diferente por lo tanto actuar bien no debe estar aferrado a lo que conoce por lo tanto actuar bien debe estar aferrado a lo que conocemos como el bien humano y tercero no podemos basar nuestras virtudes a las tradiciones de las sociedades ya que son tradiciones impuestas por las necesidades de esa sociedad pero nuestro pensamiento y virtud es diferente a lo ya establecido es decir que Nussbaum en conclusión nos explica que es necesario el reconocimiento de la diversidad pero no por eso debemos dejar de lado la universalidad por último la autora nos explica por qué expuso las teorías de May, Kant y Maitren antes de que las de Nussbaum y es porque la autora quería explicar por qué piensa que la teoría sin relatividad a pesar de que falta adecuarla a nuestro contexto es una buena forma de comenzar a ver otras propuestas es el primer resumen profe ¿sigo con el siguiente? ¿doctor? muy bien María Fernanda el resumen está bastante claro ¿cómo resumen? bueno no sé si es claro para la la concepción de de todos los compañeros la nombran a una autora que es Marta Nussbaum que posiblemente ustedes la van a leer o la van a escuchar con frecuencia tú pudiste averiguar quién es Marta Nussbaum María Fernanda pues sí doctor pues como que es una filosofa estadounidense y que sus intereses han centrado en particular en la filosofía antigua la filosofía política la filosofía del derecho y la ética con su pensamiento de filosofía moderno muy bien María Fernanda yo quería hacer esa pregunta porque cuando cuando hace referencia a autores o hace referencia a algunos hechos importantes es bueno ir a la fuente conocer quién es porque no solamente vale la pena nombrarla sino conocer quién es esa persona que a quien este esta autora esta filósofa caldense hacía referencia entonces me parece muy bien bueno María Fernanda disculpe que que abuse de 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 usted pero podrías hacer un resumen ya en tus propias palabras no un resumen de las palabras del artículo sino en tus propias palabras de lo que tú has hecho de lo que tú del resumen que tú has hecho o sea del que acabé de leer un resumen general si un resumen ya más concreto más cortico tú hiciste un resumen de la lectura perfecto y y lo con tu concepción pero podías hacer por ejemplo a ver mi concepto es que ella toma como base primero el análisis de los actos con dos teorías filosóficas que son el utilitarismo y la teoría kantiana de paso para para el próximo para el próximo resumen pues ya tenemos algo de de avance en este sentido luego toma el análisis del sujeto entonces y analiza en ambos en ambos pasos en la parte de acción y en la parte del sujeto las dos teorías y saca como conclusión una definición de otro actor ¿cómo se llama su doctor? Maintraff es que no es cierto Maclintayre 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 ¿quién habló? ¿quién fue que habló? Sebastián Sebastián muy bien muy bien Sebastián eh eh entonces eh quiero que hagas un resumen en ese sentido resumen ya más cortico para entender porque el artículo no es no es fácil de digerirlo si no se tiene una una concepción de holística de de todo lo que dice a ver ¿cómo la cómo lo definirías tú concreto en palabras? sé que lo vas a hacer porque lo haces muy bien pues yo lo definiría que la autora nos explica tres teorías la primera es la del acto en la que nos dice que hay dos teorías una que es la del utilitarismo en la cual se explica que el acto bueno es el que nos genera felicidad a todos y la segunda que es la kantiana que nos explica que el acto es bueno siempre y cuando o sea las intenciones con las que se realizó fueron buenas después nos explica la segunda teoría que es la de McIntyre que nos dice que para saber si un acto o una virtud es buena se debe pensar en todas las sociedades o sea el acto depende de la sociedad y la cultura en la que se desarrolla ya que pues los pensamientos son diferentes y no todos vemos la vida de la misma forma y que para esto es necesario tener tres conceptos claros que es la práctica el orden narrativo o la unidad de la vida humana y la tradición o nuestro punto de partida y que estas tres prácticas generan el concepto de virtud y pues comprometan este concepto y la última que es en la que la autora piensa que nosotros deberíamos comenzar a ver como real como realista es la teoría de Nausbaum en la cual ella nos dice que o sea si es necesario entender que hay diferentes puntos de vista y que diferentes culturas pero que de igual forma la virtud debe ser algo universal o sea que no se puede basar solamente en cada cultura sino en algo en lo que todos podamos aplicar en cualquier sociedad en la que nos encontremos ya que pues no podemos basar nuestra manera de actuar según las tradiciones o culturas de las demás personas porque pues cada persona es diferente y todos pertenecemos pues por así decirlo a un mismo planeta eso sería doctor muy bien la felicito muy bien a ver quien quiere participar antes de leer porque María Fernanda ha puesto ya prácticamente un resumen quien quiere hablar referente a esto a expresar por ejemplo si está de acuerdo con la teoría de la autora o cómo podía actuar o si les parece que tienen otra concepción de la virtud a ver no les dé miedo por favor participe doctor yo tengo pues no sé si una aclaración o una duda con respecto a la teoría de Nussbaum pues basada en la filosofía aristotélica lo que entendí es que o sea hay que tener en cuenta las tradiciones de cada comunidad pero hay que ir más allá de eso es decir ir a las bases éticas y casi valorativas de las acciones que cada sociedad realiza por ejemplo entonces creo que en el texto estaba el ejemplo de el recibir una visita entonces en distintos países incluso aquí en Colombia en distintas ciudades la forma de recibir a una persona o los protocolos son distintos pero lo que no cambia es que nosotros estamos siendo generosos y solidarios de alguna forma entonces lo que yo entendí fue que Nussbaum quiere que nosotros nos dirijamos a esas cosas tener en cuenta el contexto general pues de cada sociedad sin embargo irnos hacia el fondo de lo que motiva realmente las acciones y tomar eso que es lo bueno y respecto a eso pues ya generar los juicios valorativos para realmente decidir si una acción es buena o mala entonces pues con respecto a esa teoría creo que que está muy acertada porque como lo decía ¿no? o sea las teorías del acto ya están muy descontinuadas porque solo se basan en que si el acto es bueno o malo más no realmente implica que la persona sea buena o mala sus acciones sus motivaciones tengan un verdadero sentido de fondo entonces en ese sentido pues esta nueva filosofía o la filosofía moderna trasciende y le da importancia a ese ser entonces pues me parece muy importante y claro como lo menciona la autora la teoría de McIntyre pues nos lleva a un relativismo extremo porque para ella una acción es buena o mala dependiendo de cada persona y de su cultura entonces eso no nos serviría para determinar en general que que nos sirve en cambio pues la teoría de Nussbaum si si nos permite eso porque a pesar de que se tiene en cuenta cada acción o tradición de cada sociedad nos permite ampliar el contexto hacia algo más general y si nos permite generar ese juicio valorativo sobre las acciones de cada persona muy bien Sebastián parece un filósofo los dos a ver quien más quiere participar los micrófonos están abiertos para quienes quieran participar y hablar sobre sobre este tema a ver nadie más el doctor si pues yo quería mencionar quería mencionar que que la parte pues que más me gustó en general de todo el artículo es cuando la autora nos nos dice que nosotros no deberíamos pensar como que qué hacer cuál es la acción correcta que de acuerdo a los principios a los criterios sino en cultivar una personalidad con valores con con una persona que sea honesta solidaria para que así a ella le nazca el actuar bien y va a actuar bien independientemente del lugar donde esté y del tiempo entonces eso pues nos garantiza que que la persona o sea que no se rija solo a unos criterios sino que de corazón quiera actuar bueno muy bien nadie más quiere participar a ver entonces otro de ustedes para no tener yo que escoger lo que gusta más la voluntariedad que hable sobre los valores ya Marta María Fernanda habló sobre la virtud entonces a ver otro de ustedes que quiera participar de hablar de los valores nadie yo puedo leer mi resumen sobre la ética de los valores la ética de los valores a ver Vanessa bueno entonces en el artículo en general lo que se intenta hacer es explicar el significado de los valores universales los valores humanos los morales los éticos algunas de sus características clasificaciones y las relaciones pues que se presentan entre los mismos entonces pues lo primero es lo de los valores universales entonces ahí nos define o nos dice que los valores universales hacen referencia a un conjunto de características y normas de convivencia del ser humano sin embargo estas cualidades pues se van a considerar positivas y válidas en cierto periodo de tiempo y además son inherentes al mismo entonces estos valores universales son amplios y como son tan amplios van a estar abiertos a interpretaciones por ello se consideran que definen las actitudes de los individuos y les permiten convivir armoniosamente en el entorno que lo rodea entonces como ejemplos nos decían que los valores universales podían ser el respeto la libertad la bondad la justicia el amor la responsabilidad la paz etcétera entonces se debe tener en cuenta que estos valores están relacionados entre sí y pues su objetivo es contribuir a mejorar la sociedad y aportar la dignidad a la persona además algo importante es que también estos pueden ser aprendidos y desarrollados a través de la educación entonces ahí nos hacían como una comparativa o pues una clasificación entre o diferenciación más bien entre los valores universales y los valores relativos entonces pues si se consideraba la definición de los valores universales había que reconocer pues la definición de los valores relativos y estos hacen referencia a aquellos que no se consideran comunes en todas las sociedades sino que ya que estos pues están sujetos a las valoraciones subjetivas que son propias de cada individuo y además pues estos son influenciados por la cultura en la que está viviendo ese individuo entonces pues a diferencia de los universales los valores relativos pues son propios de cada comunidad y entonces esto quiere decir que las que dos comunidades pues no van a tener exactamente los mismos valores además estos valores relativos no tienen mucha permanencia en el tiempo intensidad o alcance dentro del desarrollo y evolución de las sociedades después de esto pues ya pasa a los valores humanos y dice que estos son los conjuntos de virtudes que posee una persona u organización y que determinan el comportamiento e interacción entre ellos y pues el espacio estos regulan las acciones de las personas y sobrepasan barreras culturales y su objetivo es destacar las virtudes del ser humano para generar el bienestar general y el individual entre ellos pues también encontramos la honestidad la responsabilidad el respeto la tolerancia etcétera estos valores humanos forman parte de los valores universales por eso pues podemos ver que entre los que se mencionan son los mismos y son comunes en distintas culturas sin embargo pues algunos de estos valores humanos también pueden considerarse relativos ya que algunos pues no son comunes en todas las sociedades o pues tampoco tienen una permanencia muy extensa en el tiempo las características de estos son que pues tienen una jerarquía es decir que algunos valores se consideran superiores sobre otros y por eso existe una escala en los que cuando se presenta un conflicto hay algunos valores a los que se les da más importancia sobre otros estos estos también tienen polaridad es decir que mientras existen valores que pues son considerados positivos también van a haber contravalores que pues son la contraparte negativa de lo que es positivo por ejemplo del amor sería el odio también también tienen dinamismo es decir que no son estáticos sino que se transforman en el tiempo y son integrales luego de eso pasamos a la definición pues de los valores morales y estos hacen referencia al conjunto de normas y costumbres que son transmitidos por la sociedad al individuo y representan la forma correcta de actuar por ello estos son los que nos permiten diferenciar una acción buena de una mala una correcta de una incorrecta y una justa de una injusta estos pues también son introducidos desde la infancia por las diferentes figuras de autoridad que nosotros tenemos como son nuestros padres o a medida que crecemos nuestros profesores además de por la religión y pues la misma sociedad en la que vivimos entre estos valores pues también se encuentra la honestidad el respeto la gratitud la lealtad etcétera y al igual que en los valores humanos también pues existen escalas jerárquicas y durante los conflictos pues unos se priorizan sobre otros además estos se pueden alternar unos entre otros en determinadas en determinadas circunstancias estos valores morales son esenciales para lograr la armonía y la convivencia entre las sociedades por lo que estos pueden estar regulados mediante las sanciones sociales que son tanto de orden privado o pues las penas que se encuentran contemplados en el código jurídico o sea en las leyes que establece cada país y por último tenemos pues los valores éticos que estos son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo entre estos pues encontramos la justicia la libertad el respeto la integridad la lealtad etcétera estos adquieren durante el desarrollo de cada ser humano a través de sus experiencias con su entorno por lo que demuestran la personalidad del individuo que puede ser o puede concebirse como negativa o positiva en consecuencia de cómo se comporte por lo tanto estos permiten regular la conducta de las personas con el objetivo de conseguir el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad y entonces pues aquí había como unas subclases y decía que pues los valores éticos pueden ser relativos y esto pues sucede cuando dependen del punto de vista de cada persona por lo que una actitud ética o positiva para un individuo no necesariamente lo es para otros y entonces ahí había como un ejemplo de que si de que pues para una persona puede ser ético la puntualidad es decir llegar a tiempo a su trabajo pero para otra persona pues esto no puede ser así y a pesar de que no llegue puntual al trabajo pues eso no para esa persona no quiere decir que está siendo que no está siendo ético sin embargo estos también pueden ser absolutos y esto se consigue y esto pues es en base a lo que se considera hábito o costumbre practicado por toda la sociedad entonces estos tampoco son subjetivos y su sentido permanente inmutable independientemente de las experiencias personales o colectivas es decir que cada persona es capaz de reconocer los valores y de saber si estos son buenos o malos también existe algo que se llama juicio ético y hace referencia a que cada persona debe razonar y determinar si sus acciones son las más acertadas en ciertos momentos en función de las normas y los valores que han sido impuestos por la sociedad por lo que cuando una persona enfrenta este tipo de juicios debe comprender el problema ético y buscar la solución más adecuada que no perjudique a los demás y pues también había como una relación entre los valores éticos y morales y decía que estos valores éticos pues también incluyen valores morales y por lo tanto existe un juicio moral que es el acto mental que permite al individuo determinar su actitud en base a lo correcto y a lo incorrecto y también había como una relación entre valores éticos y humanos ya que los dos son universales y dinámicos compartidos por todas las culturas y pues también son determinantes de las normas de conductas coherentes bueno muy bien yo quiero felicitar también a Natalia ha hecho un buen resumen de los valores cuénteme una cosa Natalia para usted cuál es la diferencia entre virtud y valor o no hay diferente pues según lo que decía el primer artículo que leyó mi compañera pues si se toma como que lo que decía dentro de la ética de los agentes o pues la definición de 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 todo eso pues la virtud es algo como que digamos es algo que nos que nos dice cómo debemos ser ¿no? y entonces estas cosas pueden ser positivas o negativas y pues a pesar de que también tienen como que su trasfondo y dependen en parte de la cultura pues para mí pues estas son como que más no sé independientes o sea tú puedes decidir si quieres comportarte bien o mal en cambio para mí los valores son algo que es como más impuesto por la sociedad o sea estos te dicen necesariamente qué es lo que tú debes hacer o lo que no debes hacer y si eso que estás haciendo pues es correcto según la sociedad en la que vives en cambio las virtudes pues como decía incluso Sebastián son algo que pueden ser más universales por ejemplo algo ético puede estar más condicionado por la sociedad sin embargo pues para mí algo que es virtud es más inherente a la persona pero pues si tienen una relación como que bastante estrecha pero no creo que sea exactamente lo mismo muy bien muy bien entonces una una virtud puede ser valor también o no sí pues sí porque por ejemplo tú puedes ser bondadoso y la bondad también podría considerarse un valor muy bien muy bien a ver muy bien Vanessa perdón que le dije antes Natalia Vanessa muy bien su exposición muy bien su contrección o la pregunta muy bien a ver quién quiere de las otras personas que no han participado agregar o responder a la pregunta que le hice Vanessa cuál es la diferencia entre entre virtud y valor y cómo cómo se puede aplicar esos dos conceptos de virtud y valor en el ejercicio de nuestra profesión o en el ejercicio del trato con los demás porque es una cosa importante ¿no? que hace no solamente para la profesión sino para el trato en la familia para el trato con los compañeros para el trato en el trabajo para todas las actividades que nosotros tengamos que desarrollar en el medio ambiente que nos desempeñemos a ver quiero oír otras participaciones que no sean pues no es que les quiera cortar la palabra a los quienes han participado sino que quiero que participen otros de ustedes a ver quién toma la palabra se les comula la lengua el ratón como dicen no puede ser posible a ver Brian hizo así que lo tenía por ahí está por ahí Brian a ver quién sigue yo Camila 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 bueno muy bien bueno yo quería pues sobre la pregunta aclarar de los valores y las virtudes entonces los valores lo que entendí es que esos valores son los que nos orientan a nuestra conducta humana cómo nosotros actuamos cómo tratamos a las personas cómo convivimos en sociedad mientras que que las virtudes ya serían como hábitos de comportamiento nuestro comportamiento frente a alguna adversidad alguna circunstancia y los valores también estos se adquieren durante nuestra vida entonces nosotros vamos aprendiendo por por dificultades o algo que nos pase vamos aprendiendo a medida que que vamos viviendo en cambio las virtudes ya son como más innatas y y esas ya se desarrollarían durante pues ya la vida entonces como médicos profesionales los valores tendríamos que irlos aprendiendo no todo uno siempre lo aprende de acuerdo a las circunstancias que le vaya pasando entonces la responsabilidad la paciencia el amor a nuestra profesión a nuestros pacientes el esfuerzo que tenemos con esta carrera tan hermosa entonces la entrega total a eso entonces vamos aprendiendo durante nuestra vida nuestra profesión lo vamos aprendiendo y adquiriendo muy bien quien más quiere participar bien Camila muy bien quien más quiere participar a ver nadie están tan callados a ver Sebastián otra vez Sebastián no sigue pues para animar pues el problema es que deberíamos la idea es que ojalá pudiera participar todos este es el problemita de la parte negativa del virtualismo de la sesión virtual porque en clase es un poco diferente que uno puede desarrollar mejores actividades pero a ver sigue Sebastián te escuchamos bueno con respecto al segundo texto quiero remarcar un pedacito bueno que no hace mucho énfasis pero considero que es importante y es que durante o bueno mientras hablaba sobre qué son los valores universales mencionaba que estos se pueden aprender y desarrollar a través de la educación y pues me parece como el punto más importante porque pues es la verdad no hay casos tangibles de que como con educación la gente ha sido capaz de cambiar sus tradiciones y pues dándonos cuenta de que los valores están basados en tradiciones pues si hay un antivalor por el matiz que existe entre mejor dicho entre la polaridad que existe entre los valores pues podríamos cambiar antivalores y generar pues mayor bienestar y mantener esa armonía como sociedad pues si hacemos mayor énfasis y mayor y mayor inversión en educación y pues educación de calidad ¿no? porque pues lamentablemente en algunas regiones esto pues no se da y tal vez eso es como la cuestión que nos tiene en las situaciones pues tan deplorables en las que estamos en Colombia ¿no? donde perdura la violencia pues el maltrato y a pesar de eso pues seguimos adelante ¿no? entonces creo que es lo más importante del texto ¿no? mencionar que la educación es realmente ese motor de cambio que pueda permitir ese cambio de tradiciones y pues finalmente generar juicios valorativos que nos permitan avanzar como sociedad muy bien ¿quién más quiere participar? por favor ¿por qué están callados? a ver Carol Daniela ¿quieres hablar algo? ah perdón allá apagó José Miguel a ver José Miguel Enríquez buenos días ahí me escuchan bien a ver muy bien a ver te damos la palabra a ver para que escucharte sobre estos dos temas que son muy importantes los valores y las virtudes porque son la parte básica de la conducta humana prácticamente en todos los actos de la vida sigue pues doctor yo quería aquí hacer una pues una anotación de algo que me pareció muy importante y muy llamativo en el segundo documento y era que pues como la compañera María Fernanda lo mencionó en un inicio el utilitarismo se trata acerca de es esa teoría que dice que busca o se enfoca netamente en los resultados que tengan las acciones pero esta teoría puede desencadenar en una problemática moral dada que estaría respaldada por la frase de que no importan que no importan los medios y que lo único que importa es la pues es el resultado que eso traiga ahí ponía por ejemplo pues ponía el ejemplo de que por ejemplo si se mata a alguien que ha cometido algún crimen esto ayudaría a la sociedad y esto de cierta forma traería bien a la sociedad pero esto a su vez estaría pasando sobre algo más importante que es la vida de una persona y esto no sería moralmente ético o pues moralmente correcto entonces ahí este utilitarismo desencadena una problemática moral en el caso de la teoría kantiana esta sí hace más un énfasis mayor hacia el origen de la acción entonces lo que hace es que esta parte se tenga muy en cuenta lo que son las la voluntad el deseo y la intención que tengan las personas por ende toma mucho en cuenta el proceso por el cual se va a ver desarrollada esa acción más que el más que el resultado como tal aunque no lo deja del todo por fuera pero esto igualmente traería otro problema ético y decía por ejemplo si un médico actúa conforme a la ética kantiana con un paciente de una enfermedad terminal lo que tendría que hacer por moral es decirle pues no señor usted tiene muy poquito tiempo de vida usted se va a morir pero esto tendría una repercusión negativa dado que pues obviamente el paciente se va a sentir pues peor ya no va a tener esperanza y esto hasta aceleraría la defunción del paciente en algunos casos entonces lo más óptimo en este caso por un bien mayor sería mentirle diciéndole pues que hay tratamientos y que puede haber esperanzas y esto pues ayudaría al paciente y este bien sería mayor pero como el doctor mintió entonces ya iría en contra de la ética kantiana dado que iría en contra de las reglas de las leyes que son tan importantes para Kant entonces me pareció como muy importante o bueno muy como llamativo el hecho de que ambas teorías tengan como una especie de contradicción en sí mismas y que esta contradicción sea suplementada o sea arreglada por la contradicción por la teoría contralateral por ejemplo para el problema del utilitarismo sería que no que no importa mucho por decirlo así como la forma en la que se haga la decisión está la teoría kantiana respaldando eso y arreglando por decirlo así el problema y en el caso del problema de la teoría kantiana el utilitarismo estaría resolviendo ese problema entonces ambas teorías se complementan en las falencias del otro pero esto a su vez desencadenaría nuevos problemas dado que es como un ciclo por decirlo así y pues me parece interesante esa parte ¿no? que cómo se cómo se pueden complementar pero al mismo tiempo cómo pueden desencadenar nuevas problemáticas entre sí y eso doctor quería ser como ese punto que me llamó la atención bien José Miguel muy bien a ver de golpe el ejemplo que trae la autora del artículo sobre el médico que le dice que se va a morir pues no es el más adecuado ¿no? porque la obligación del médico es decir al paciente lo que tiene y lo que le puede ocurrir hay más bien para poder discutir las dos teorías la utilitarista y la kantiana podría ser el respeto a la vida tanto en la parte inicial de la vida como es el aborto como al final de la vida que sería la práctica de la eutanasia tal vez es los dos los dos sitios donde se podía de golpe discutir más estas dos teorías la teoría utilitarista y la la teoría kantiana a ver quien de golpe quisiera tomar como ejemplo lo que les he puesto cualquiera de las dos cómo se puede mirar desde el punto de vista de teoría utilitarista el aborto por ejemplo y que y cómo se puede mirar desde la teoría kantiana ese mismo problema a ver quien le golpea trayendo lo que han leído a ver quien puede puede decir eso a ver les pongo ese punto que es aplicable en un lado o en otro lado de la vida que es el respeto a la vida entonces qué dice la teoría kantiana en ese aspecto y qué dice la teoría utilitarista a ver tomando las dos teorías no más no salirse de allá de la religión o a tocar otros aspectos o los toca con la teoría de Nussbaum de Marta de Nussbaum a ver quien cuando sean los que ya participaron bueno doctor con respecto a la teoría utilitarista esta se basa en el mayor bien que se haga la mayor cantidad de personas en este caso pues un aborto traería beneficios a la persona que lo realiza porque no afectaría en gran medida su vida entonces obtendría como mayor beneficio tanto para ella como para la pareja en caso de que lo decidan ambos para la familia en el caso por ejemplo de una mujer que no tenga muchos recursos eso pues facilitaría mucho más su vida el aborto pero pues considero que depende del punto en el que lo veamos porque pues la utilitarista no sirve tanto para estar a favor como en contra entonces no podríamos tomar los dos puntos y con los dos puntos sacar beneficios y mayor bien a la mayor cantidad de personas entonces no creo que nos sirva como para generar un juicio correcto en cambio con la cantidad pues si tomamos en cuenta las dos tenemos que tener en cuenta que la máxima que utilicemos para tomar la decisión se convierte en máximo universal en este caso pues como usted lo menciona el respeto a la vida sería la norma o la ley que tendríamos que respetar y en ese caso pues el aborto estaría totalmente en contra de esa perdón no recuerdo cómo es la palabra pero bueno entonces es contra esa máxima el imperativo kantiano eso el imperativo kantiano entonces al estar en contra del imperativo estaría totalmente pues en contra y no estaría bien éticamente sin embargo pues no hace énfasis en la acción sino pues en la motivación más que todo entonces pues viendo los dos puntos no sé cuál sí sí me parece bien estás actuando hay que complementarte un poco pero está bien lo que tú has dicho a ver quién más quiere participar tomando esos puntos de vista como ejemplo ya a ver eh quién más a ver otra chica porque ustedes son las más valientes en participar que los del género masculino andan medio calladitos a excepción de los dos que han participado a ver quién más nadie callado a ver la teoría kantiana diría en el caso del aborto o de la vida el imperativo no hacer el mal punto no atentar contra la vida es el imperativo kantiano en este caso no atentar la vida bueno entonces contra la vida que se está iniciando pero el la teoría utilitarista daría a tomémoslo como fin exclusivamente de la mujer porque la mujer es la que decide en ese caso está decidiendo su porvenir su futuro el futuro de una persona también en el momento dado ¿ya? Doctor yo tengo una pregunta a ver sigue sigue Vanessa yo pues tengo una pregunta o sea según la teoría kantiana como explicaba Sebastián o sea como que da importancia al respeto por la vida ¿no? pero si el bebé pues fuera un riesgo para la vida de la madre entonces según esa teoría ¿qué vida se valoraría más la de la madre o la del bebé? a ver según las normas las discusiones eso se lo verá mucho más después pero ir adelantando porque ese es un problema que no solamente para los médicos sino para todas las personas tiene mucha importancia y será siempre un motivo de discusión por un lado y para otro inicialmente y aún en muchos países de América Latina y de otros países los países centroamericanos por ejemplo a la mujer que intenta la llevan a la cárcel a labrar ¿por qué? porque es un delito es el imperativo kantiano al máximo usted no debe hacer eso y así es si la llevan a la cárcel a quien quiera abortar o a quien lo provoque perdón los médicos no tienen no tienen esa posibilidad ya te doy la palabra Gabriel entonces ese es el imperativo a ver sigue Gabriel pero perdón para contestarle la acaba de contestarle la pregunta según los derechos ¿te acuerdas Vanesa? los derechos sexuales y reproductivos de la mujer ¿quién es la que decide? la mujer ese derecho el bebé o la mujer la mujer la mujer ella es la que decide ella es la que decide ella es la única que puede decir ni el esposo o el compañero no ella es la que tiene que decidir entonces ahí vienen salen muchas veces los conflictos los conflictos porque por ejemplo hace como unos seis meses presentó un caso lamentable en Popayán que casi a los siete meses una mujer quiso no abortar sino poner término al embarazo interrupción voluntaria del embarazo la famosa IVE interrupción voluntaria y primero en mi concepto mal hecho de ella que lo haga a ese tiempo de gestación el resto pues si tomó la definición o no no la juzgo pero me parece en mi concepto que no era el tiempo de tomar esa decisión entonces ella quería y el compañero porque no era un esposo el compañero no quería y acudió a la justicia para que no lo hiciera entonces la justicia dijo no la única que puede definir es la mujer ella es la única que puede definir no puede haber otra persona que defina esa situación por eso los conflictos que muchas veces existen entre las parejas para tomar esa decisión o cuando hay por ejemplo embarazos en menores de edad los conflictos que tienen la mujer o la muchacha con los padres que los padres pueden no querer o pueden querer el aborto y lo contrario y lo contrario entonces pero la única que define la única que define es la mujer entonces ahí no hay nada el resto ya son discusiones filosóficas de si el otro tiene valor o no tiene valor que se las tendrá en cuenta para otra para otro tiempo de discusión Gabriel a ver tú querías decir algo por ejemplo yo pensaría que en este caso pues en este tema del aborto la teoría también presentaría una gran contradicción porque por ejemplo uno ella dice que nosotros siempre tenemos que darle un valor muy alto a las personas que ninguna otra digamos se encuentre así nosotros tengamos una ventaja mayor jamás debemos aprovechar de esa ventaja entonces por ejemplo ahí digamos la ventaja la tendría la madre sobre esa vida gestante y en cambio por ejemplo tampoco podemos decir porque digamos entre el principio de autonomía digamos la mujer lo haría siempre y cuando por ejemplo por una acción legal ¿no? de que ella pues tiene que respetar la vida pero en sí si no lo hace de manera autónoma esa convicción total de todas maneras la acción que ella haría no tendría ningún valor de todas maneras entonces ahí pensaría que hay esa contradicción la verdad no podríamos decir si la teoría kantiana tiene mayor como relevancia o absoluta sobre pues este tema por ejemplo la teoría religiosa la teoría católica y la de muchos religiosos entonces la misma teoría kantiana no quería tocar ese tipo ¿no? entonces vámonos para no quitar a la mujer vámonos al otro extremo la eutanasia para no poner a terceras personas es una decisión de quien quiere morir a ver Diana Diana Camila a ver doctor yo tenía la duda sobre otro otro caso por ejemplo en este caso las teorías como vienen digamos determinándose en los casos en los que se asesina una persona por defensa propia por ejemplo yo he mirado casos en algunos países donde el hombre está maltratando un ejemplo no a la mujer o a sus hijos y la mujer por defenderse lo mata pero aún así ella termina yendo a la cárcel bueno esos son son problemas de tipo jurídico ¿no? analizado analizado desde el punto ético ¿qué se podía aplicar de lo que leyó? ¿de las teorías? de lo que leyó a ver ¿qué es eso? por ejemplo yo diría que la mujer o sea en ese caso actúa bien bajo la teoría utilitarista puesto que genera un mayor felicidad a más personas en este caso a la mujer y a los hijos pues alivia el dolor que está ocasionando esa persona ¿no? pero si lo hacemos bajo la otra teoría ya sería pues algo que no se puede hacer porque la está matando a esa persona entonces no se respeta la vida de ella correcto muy bien analizó el caso está muy bien fíjense que que todos los actos de la vida que ustedes se verán abocados a esas circunstancias ¿no? que es decir no es porque no hay otras teorías sino porque generalmente todos los actos de la vida tienen una interpretación de si es correcto o no es correcto entonces todos ustedes y en medicina se van a encontrar muchas de esas de esas cosas en las cuales estoy obrando correctamente o no estoy obrando correctamente por ejemplo en un momento una persona que está terminada se está muriendo tiene 80 años tiene un cáncer terminal le doy resucitación o no le doy entonces entra una se entra en conflicto lo hago si lo hago es correcto y si no lo hago la misma cosa entonces hay que analizar de lado y lado los actos cuáles son los beneficios y cómo se deben tener siempre vamos a tener que jugar en esto de las virtudes y de los valores allí por eso estos dos puntos son muy importantes para la ética y para la bioética y van a ser definitivos para nuestras actuaciones no solamente en medicina sino nuestras actuaciones en el estudio estudio o no estudio me voy de parranda más bien mejor más utilitarista y me voy de parranda que estudiar que estudiar por ejemplo entonces para todos los actos siempre vamos a estar utilizando lo correcto lo incorrecto el bien o lo supuestamente bien o lo supuestamente mal a ver quien quería hablar alguien quería hablar más sobre este tema doctor bueno o sea aparte del juicio valorativo que realicemos y de que mediante las teorías tengamos la razón pues creo que también tenemos que tener en cuenta como el contexto jurídico porque a veces podemos estar actuando bien pero nos pueden estar sancionando por hacer lo que está en contra de las leyes como nación entonces con respecto a eso tenía una duda con respecto a la teoría de cantina porque jurídicamente está establecido que los fetos y los embriones no son considerados seres con vida entonces en ese caso tendremos si tenemos en cuenta que la máxima cantina sería el respeto a la vida el aborto desde ese punto de vista también estaría autorizado porque estaríamos respetando la vida de la madre ya que la del feto del embrión no contarían como seres vivos ahí ¿qué teoría qué otro concepto utilizaríamos saliendo de los que de los que tú leíste ¿cuál de los conceptos? hay dos conceptos ahí estaría siendo uso de la cantina pero para generar un juicio pues exactamente el de Marta eso el de McIntyre si hacemos uso del del de McIntyre ahí sí pues ya tendríamos en cuenta la tradición y pues ya generaría un juicio pues más completo porque pues el la teoría kantiana y el utilitarismo si nos dejaría ese vacío pues de considerar el contexto social ¿no? porque eso lo está teniendo en cuenta la acción y no como tal todo el contexto de la persona ajá muy bien muy bien ¿alguien más quiere participar? miren que a pesar de de ser un tema un poquito difícil en el cual ni ustedes ni yo soy el 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 auténtico que sé de estas cosas pues ha sido muy interesante porque se toman tópicos básicos de la bioética y esto siempre lo van a escuchar los virtudes y los valores metidos dentro de las teorías bioéticas van a ser parte importante para tomar decisiones en la mejor forma de todas las actividades que que vamos a tener van a tener ustedes como médicos y que no solamente como médicos sino que en todo tiempo tienen que que tomarlas bueno tengo un problema tengo un problema yo con algunos de ustedes que resulta que en los correos utilizan seudónimos pues porque así lo han decidido o cambian los nombres y eso no solamente en este curso sino en otros cursos me hacen perder tiempo me hace tomar equivocaciones es errónea porque pues no puede identificar cuando se cambian el nombre pues en la sugerencia es primero pues si si se llama Chuen Lai pues pónganse Chuen Lai y si no les gusta el nombre o el apellido pues vayan a una notaría y se hace poner el nombre que ustedes quieran pero dentro de de las de las cosas que tienen que identificarse acá y con los correos es tratar de hacerlo con sus propios nombres porque eso nos trae nos trae muchas complicaciones por ejemplo en el correo pasado yo lo no sé ustedes cómo lo toman me escribió un un correo refiriéndose a las preguntas que hicimos de un TAC Nick Montaño quién es Nick Montaño si alguno de los presentes lo conoce o quiere identificarse porque en la lista no tengo ningún Nick Montaño quién es yo José Nicolás Peña es que tengo dos correos y accidentalmente desde el otro pero yo le reenvío otro correo aclarando el inconveniente y con mi nombre completo para que pueda si yo les les pido que porque ustedes no saben los líos en los que me meten inclusive he descalificado algunos porque se puede identificar con otro nombre y aparece que ese nombre si está matriculado pero con con otro nombre entonces si me crean un problema y ahora como les digo pues si ya no les gusta sus nombres que tienen pues pónganse vayan a una notaría y hagan las cosas legalmente eso no es prohibido mucha gente lo hace pero tratar de identificarse con los nombres a menos de que les dé vergüenza o no quieran reconocer sus apellidos pues pónganse en el apellido que es porque eso me trae muchas 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 dificultades entonces yo por ejemplo a Nick Montaño no tengo ni idea quién sea entonces no lo puedo calificar porque en el correo dice Nick Montaño bueno ya sé que se trata de otra persona pero fíjense los problemas que me traen bueno resulta que de las preguntas pasadas 30 de los que participaron en las respuestas lo hicieron dentro del tiempo reglamentario unos bien muy bien correcto algunos vieron algunos problemas de interpretación y otros sí que verdaderamente contestaron pero estaban en el otro mundo porque me contestaron cosas que no tenían razón de hacerlo 10 estudiantes contestaron fuera de tiempo y el resto pues no contestó no está ustedes ustedes que les parecen respecto a la justicia es justo yo entiendo tengan ustedes presentes que esto de la virtualidad tiene sus problemas no todos tenemos la fortuna de tener internet fácil accesible todos no tenemos los medios de computación no entiende esas cosas pero me ponen a mí en unos problemas que debo hacer yo es justo que y hágase la pregunta a ustedes me contesta si es es justo que todos participen virtualmente pero hay unos que no lo hagan y pueden acceder a la misma calificación de los que no lo hacen entonces ¿qué piden? no profe no es justo ¿mhm? no profe no es justo no es justo ¿no es cierto? o por lo menos no pueden estar al mismo nivel yo soy de las personas que respeto mucho la voluntad de las personas del individuo no 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 necesariamente tengo que ser una persona de si no viene cero y si viene bien porque esto es parte de la decisión y de la responsabilidad que cada estudiante debe tener más en un área de la medicina si uno quiere ser medicino y esto a todos nos ha tocado ustedes supieran la historia de mi vida pues en mi época no había medicina cercana me tocó viajar muchas veces por tierra un día de tierra para ir a Bogotá presentarme luchar quedarme en una pieza bueno todas las cosas que muchos de ustedes tienen que hacer a todos nos ha tocado eso la vida no ha sido flor de rosa para conseguir eso pero y yo veo que hay mucha gente valiosa por ejemplo admiro a los compañeros que tienen nota de 4 5 4 7 pero no están satisfechos con esa nota y les di una oportunidad para mejorar y se presentaron yo quiero felicitarlos y resaltar que eso es una cosa que vale la pena yo a todos les di la oportunidad de mejorar las notas un poco exigente pero tiene que ser así la oportunidad para mí yo quiero resultar eso es responsabilidad entonces yo me pregunto que los que están acá que están aquí presentes en este momento y los que no están porque no quieren o porque no pueden deben ser valorados en la misma forma que los que están presentes creo que no esa es mi preguntito y yo creo que todos estarían de acuerdo que eso no es justo entonces para a partir de ahora para el otro tema debe ser un poquito exigente que no lo he hecho en el resto que falta de la asignatura darle un poco de valor a la asistencia porque yo valoro lo que ustedes hacen en el presente están pendientes buscan la conexión y están presentes y atentos a los que se hace tal vez lo único que en el poco me agrada es que haya poca participación la participación la hace unos pocos en la materia pero ojalá podamos acceder a que ojalá participen todos o casi todos entonces respecto a eso quería oír sus opiniones María Fernanda ya ha dicho me gustaría oír otras opiniones para ver si lo que yo voy a hacer a partir de ahora controlar la asistencia no es que nosotros los vamos a dejar por fuera pero no los puedo calificar en la misma forma ¿qué opinan ustedes? Quedan callados no sé si esa opinión es negativa o positiva doctor pues digamos o sea yo sí estoy de acuerdo ¿no? porque pues hay compañeros que no sabría juzgarlos pero no sería como colocar como una nota digamos adicional o algo porque digamos bajarles por no conectarse de pronto podría traer inconvenientes porque algunos compañeros supongo que van a argumentar que no tienen internet o a veces se va la energía y problemas pues así de conectividad a ver en las prácticas clínicas de acuerdo al reglamento hay una cosa que es calificar la asistencia entonces ¿por qué? porque si no asisten la parte clínica pues no puede pasar la batería y eso es apenas obvio ¿no? en las teóricas no tanto pero es que yo yo no puedo colocar el mismo la misma nota a quien no asiste pero presenta un resumen porque la única forma de valorar en esta en esta en esta forma aquí en en la virtualidad y de valorar la bioética es con resúmenes no hay otra forma yo no puedo comenzar a hacer preguntas de test no tiene sentido porque aquí es de pensamiento de lógica de interpretación entonces no hay otra forma de de valorar entonces todos presentan un resumen ahí sí todos presentan nadie falta a la presentación del resumen pero no asisten a la discusión yo creo que a nadie quiero rajar no es esa cosa pero yo considero que los que asisten deben tener mucho valor un valor mejor en su nota que los que asisten a eso es que me quiero referir entonces sin que yo quiera rajar yo no voy a rajar a nadie no es esa mi intención sino estimular estimular la asistencia a las clases virtuales entonces yo quiero decirles a ustedes que a partir de la próxima yo voy a llevar una 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 asistencia y tendrá mejor nota quienes asisten y tendrá menos quienes no asisten sin que eso que signifique que yo los quiero rajar sino que en justicia tiene que ser así tiene que ser así no es lo mismo no asistir que asistir eso es obvio el que asiste tiene una fuerza más de lo que produce en su trabajo entonces es necesario calificarlo y eso es lo que quiero hacerlo pero quiero compartirlo con todos ustedes bueno yo les voy a mandar hoy un resumen de la historia filosófica guárdenlo algún día de golpe les sirva y que les sirva de golpe para su trabajo conjunto lo que tienen que hacerlo para la próxima semana alguna pregunta alguna pregunta o algún comentario de lo que he dicho no doctor todo claro sí claro doctor sí que se va a decir no doctor que todo claro y que sí pues que la decisión que tomó con respecto a valorar un poco más esa asistencia pues me parece correcta también muy bien yo creo que es apenas justo no estoy hablando tratando de más en esta materia yo tengo que ser muy muy ético por eso yo a quienes me han pedido que les reciba trabajos después les digo tengo que darle oportunidad a todos los que no han hecho entonces yo lo que puedo darles es una oportunidad de recuperación en la forma que les he dado quieren mejorar la nota pues hagan asistan a esto hagan un trabajo que lo puedo validar porque es de la asignatura como una mejoría de nota o como un reemplazo de una nota que no pudieron hacerlo yo en eso no soy cerrado soy abierto pero también tengo que ser muy justo y equilibrado en poder valorar a todos bueno a todos por igual obviamente yo les deseo un feliz día creo que ha sido interesante la clase de hoy y esperamos que las otras sean igual de interesantes que tengan un feliz día gracias 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 hasta luego hasta luego adiós gracias doctor